Hola, apreciados amigos y amigas que siguen nuestro programa Café Literario Verónica Ascensión. Hoy tenemos como invitada de honor a una amiga que apreciamos mucho, a una amiga con la que hemos mantenido una relación de más de 30 años, los medios de comunicación. Con nosotros está aquí Mirna Pimenter, reconocida periodista del mundo de las comunicaciones y principalmente de las sociales. Y en esta oportunidad, por segunda oportunidad, presidenta de la Asociación de Cronistas Sociales. Próximamente, ya en unos días, estará de nuevo juramentando ese segundo periodo en esa asociación tan pujante, de tanto trabajo. Hoy nos alegra que haya aceptado estar en nuestro programa. Gracias Verónica. ¿Y cómo decirte que no? Como tú lo acabas de decir, son muchos años juntas, también cubriéndote todas esas actividades que tú haces en el mundo cultural. Tienes el Café Literario últimamente, pero siempre esos lanzamientos puestos en circulación de libros. Las tertulias. Las tertulias, que siempre hemos estado apoyándote siempre. Y cómo no decirle que no a una amiga. Gracias, gracias Mirna. Te he conocido desde que tú estabas en primicia. Tú has pasado por tantos medios. Como que es bueno que hagamos un pequeño recorrido, Mirna, de tu labor. Sí, yo he pasado tantos medios. Inclusive a mí me pusieron el mote de las reinas del UHF porque tú sabes que yo inicié, yo inicié que me buscaban en secciones de muchos programas. Llegué a reporteriar para programas de opinión y cubrí Palacio, pero después fui queriéndome. Me invitaban a secciones, a que yo hiciera sesiones y ahí conocí varios canales. Estuve en muchísimos canales, pero canales de esa trilla que ya se estaba formando el VHS. Y cuando yo quería proyectarme en otro renglón de mi profesión, pues yo me puse a ir a las ruedas de prensa, a esto. Y en el canal mío, que eran tres, que yo pertenecía al 53, 57 y 58, pues no eran muy conocidos. Y yo me iba a los sitios donde habían encuentros de prensa y ahí mencionaba los canales. Yo soy fulana de tan y represento Carivisión, represento los canales de todo lo bonito, una innovación. Sí, pero me decían, ay, ¿qué canales son esos? Seguro ellas, son los canales de la mona, la única que lo besó es ella. Pero llegó un momento que ahí con Magda Florencio en el canal, el único canal social que por primera vez hizo el Julito Jacín, el canal 57, y ahí Magda Florencio, era un canal exclusivamente de sociales. Sí, donde se anunciaba todo. Todo, todas las actividades sociales y todo. Y ahí yo llegué a estar con ella y ahí entonces yo me fui conociendo más, me fui especializando más en el área de las sociales y llegó un momento que no invitaban a esos canales de numeración alta. Y llegó un momento conmigo yo empujando en todos los encuentros de prensa, que eso llegaban las invitaciones, ya tú sabes. Y Franklin Mirabal, que estaba en el canal 53, que era de deportes. En ese momento, sí. En ese momento. Estábamos en el camerino y le dijeron, tú, esos deportistas, pero Mirna ha puesto este canal que todas las empresas lo tienen pendiente. Dice que Mirna es nuestra reina del UHF y se me quedó. Se te quedó Mirna. Ah, se me, como la reina del UHF. Pero un tremendo trabajo. En la época, Mirna, en que ustedes salían a cubrir a veces tres y cuatro actividades en una noche. Tres y cuatro. En Navidad hasta diez, diez y quince. Eso era una cosa tremenda. Eso era tremenda. Yo llegué, yo salíamos a las cuatro de la tarde del canal. Yo salía a ver con dos cámaras y los camarógrafos. Y llegábamos de madrugada a depositar las cámaras. Sí. Y nosotros, los que hacíamos actividades, estábamos siempre a la espera de que llegaran ustedes a cubrir. A cubrir. Porque solamente así se podía conocer lo que uno hacía. Y gracias a Dios que todo ha cambiado y se ha acomodado un poco. Porque déjame decirte que las que teníamos televisión, que montar en noticiero estelar, teníamos que salir a cubrir. Pero entonces no podíamos dilatarnos porque teníamos que ir a montar las noticias del noticiero estelar que salía a las diez de la noche. Era una carrerita. Eso era una carrerita y un sacrificio. Simplemente cuando tú te enamoras de tu profesión, que lo haces por vocación, no sientes el trabajo. Así es. Mirna, y ahora, en este tiempo moderno, después de las redes, ¿qué tú sientes que ha cambiado en el mundo de las sociales? Bueno, ha cambiado de todo. Porque déjame decirte que con las redes todo es importante. Porque ahora mismo nos está abrumando el digital, la virtualidad. Pero hay que montarse en esa ola. No hay de otra. No hay marcha atrás. No hay de otra. En estos días me hicieron una entrevista. Me dijo, tú como veterana de la crónica social, ¿qué tú le dirías a las nuevas periodistas? Y yo le dije, mira, que se monten en la ola de la virtualidad. Y que hay algo que yo quiero rescatar. No sé cómo, pero me estoy ideando. Y es el romanticismo y la magia de la redacción de una crónica social. Fíjate que últimamente, por la rapidez, la inmediatez, se ponen igual que la nota que dan y que tienen muchos intereses. Porque ahí nada más se destaca lo que se está haciendo de esa empresa. Pero ya no se habla de la decoración, del buffet, del montaje, de las luces. Que era una crónica bella la que se hacía. Entonces, es la limitante de espacio. Porque ya los periódicos dan un muy poco espacio. Pero yo creo que se puede rescatar algo en lo digital. Porque en lo digital hay más espacio para tú hacer. Porque no tienes que esplayarte en una crónica larga. Sino bien decretiva. Entonces, yo dije, qué bueno que la inteligencia artificial ha venido para conceptualizar eso. Porque tú puedes conceptualizar a través de la inteligencia artificial y hacer y aprovechar los espacios sin perder la magia de una redacción de una crónica social. Así mismo, así mismo. Mirna, vamos a una primera pausa y volvemos contigo para hablar un poquito de cómo tú te sientes después de 35 años como periodista. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes plena? ¿Consideras que ha sido bien acogido tu trabajo en nuestra sociedad? Volvemos en breve. Ok. De nuevo, retornamos con nuestra querida invitada Mirna Pimenter, una apreciada periodista de nuestro país que ha dado parte de su vida a este mundo maravilloso de resaltar lo que hacemos, lo que se hace en el país. Con esas crónicas especiales, esas crónicas bien redactadas, donde se da a conocer el acontecer social de nuestro país. Gracias, Mirna. Nos quedamos en el anterior segmento. ¿Cómo me sentía yo? ¿Cómo te sientes tú, siendo una periodista de 35 años? ¿Te sientes que tu trabajo ha llegado a la sociedad? Si tú supieras que cuando uno estaba en el fragor de todo el desempeño de la profesión, uno veía que no era como apreciado. Y además que se fue incrementando. Muchos periodistas en el medio, unos enganchados, otros que sí, tú ves, que ya con las redes y estas cosas. Pero últimamente yo me he dado que mi trabajo ha llegado. Ha llegado de una u otra manera, porque palabras, cuando a mí me eligieron hace dos años atrás, personas, empresarios, me ponían unos mensajes tan lindos. Y todavía hoy que vieron una reseña que hizo el listing diario de mí, me llamaron y me decían cosas que yo digo, bueno, ha valido la pena. Ha valido la pena porque si eso es lo que yo he logrado, captar con gente que hace tanto tiempo no me llamaban. Y me han llamado para ponerme ese mensajito de respaldo y de respeto. Y eso es lo que yo siento, un respeto que tiene la mayoría de las personas que me conocen en mi transitar y aprecio. Me he ganado ese respeto y yo creo que para mí eso... Y la otra cosa, Mirna, que imagino también que ustedes terminan siendo maestros. Porque cuántas jóvenes han pasado por tus manos, cuántas jóvenes han pasado por tus manos que han estado trabajando contigo. Hoy mismo estaba yo haciendo dentro de mi programa que tiene espectáculo que yo le llamo Expreso Artístico y tiene crónica también social, tiene actividades sociales. Pero dentro del espectáculo me llegó la nota de Wendy Regalado, una joven promesa que ha firmado muchas miniseries internacionales y ahora está en Munivision. Esa muchachita la formé yo. Y hay muchas que están en el medio, que dieron sus primeros opininos en mi programa. Que yo le abría las puertas, le enseñaba y llegué a tomar a algunos estudiantes de términos de comunicación en mi programa también. Mirna, en el encuentro que hizo Lady Reyes hace unos meses, que estuvimos, que fue excelente, un grupo de invitadas. Se trató de un tema que a mí siempre me inquieta. El tema de, para ustedes las periodistas, que ahora tú vas a una actividad, tú vas al Café Literario de Verónica Ascensión, donde yo tengo como invitado de honor a José Manuel. Pero resulta que tú estás trabajando como cronista. Pero en el mismo momento que estamos haciendo el acto, ya hay 200 personas enviando las fotos y haciendo su nota, de acuerdo a su percepción. Entonces, como que la noticia cambió ahora. Esa es la inmediatez. Pero también el lector. Porque tú ves, todo eso es como para esa juventud que lee y cree todo lo que le ponen en el momento. Y de eso es que se trata. En la profesionalidad, cuando hay profesionalidad y el que sabe distinguir entre alguien que está escribiendo, que no tiene ese estilo, esa temática de poder redactar lo que está viendo en el momento, se da cuenta. Y no es lo mismo. Entonces, pero últimamente, eso te voy a decir, lamentablemente, ahora la gente, aunque hay parte de información, la gente no se preocupa por saber si es verdad o mentira lo que están poniendo. Y yo creo que ahí el periodismo ha descendido un poco en cuanto a eso. Aunque nosotros estamos enganchados en la ola de lo digital, de la virtualidad. Pero muchas veces tenemos que llegar al periódico a montar la nota, a redactarla si tenemos que redactarla. En los periódicos impresos sale al otro día. Al otro día que ya ha salido. Ya te voy a decir que por eso te mencioné, ya los noticieros estelares salen también, las noticias no salen del mismo día. Tú ves, muy pocos porque lo hay todavía. El periodista, lo que yo digo es que tenemos que apresurarnos más y tener ese control de poner lo que estamos cubriendo hoy y ponerlo inmediatamente para que no nos gane nadie. Exactamente, que no pierda la vigencia. Y que la profesionalidad se imponga. Sí, y que aunque haya salido, mi novena salió, lo mandaron a las redes. Pero al otro día cuando sale esa nota tuya bien redactada del evento, como que hace también la diferencia. La diferencia, sí. Por eso te hablo de la profesionalidad, que eso es lo que yo creo que debe de valer siempre. Aunque la gente está enganchada en esa inmediatez que no sabe lo que es verdad y lo que es mentira, a todo le da cabida, todo lo cree. Después, por eso es que está el desmentido al pecho. Sí, con las noticias falsas y el desmentido. Falsa, exactamente. Sí, pero eso es parte del sistema que hay que seguir y montarse en él. En él. Y seguir con la calidad, porque la calidad siempre se impone. Porque ya ustedes no pueden hacer otra cosa. Exactamente, exactamente. Sí. Mirna, y tu programa de televisión, ¿cómo que tú sacas tiempo para estar de lunes a jueves, de lunes a viernes en un programa de televisión? ¿No es fácil? Tú sabes, me lo han dicho mucha gente. Tú sabes que, ay, Mirna, pero yo te veo aquí porque antes uno salía más y estaba, porque, ¿cómo te da el tiempo? Y a todos tú llegas a tiempo. Digo yo, ay, que estoy soltera. No tengo hombre que me coarte. Pero tienes que dedicarle mucho tiempo. Mis hijos son profesionales, naturalmente. Antes eran un poquito más pequeños y tenía que lidiar con eso, pero ellos están profesionales, independientes, y tengo tiempo para yo organizarme. No llego tarde. La puntualidad es una de mis virtudes. No llego tarde a ningún sitio porque me programo. Tú sabes, exactamente. Y gracias a Dios he cumplido. Y hace tu agenda del mes para tu programa misma. ¿Cómo tú trabajas? No, no, un semanal, porque tú sabes que te van llegando, como decimos, informaciones. Yo no voy a todos los eventos, pero me llega de todo. Entonces yo voy sopesando. En la semana yo voy sacando y seleccionando y voy armando el esquema de qué pongo hoy, qué pongo mañana y lo que llega nuevo también para que no... Insertar lo nuevo para que salga pronto como noticia. Y doy también mi editorialito que como periodista, que a mí lo que la política me encantaba, que eso era lo que me gustaba antes, por eso trabajaba en algunos programas de opinión. Bueno, yo doy de lo que algo que nos compete, que nos atañe y que nos sentimos, por ejemplo, afectados como ente social, algo de la sociedad que esté pasando en ese momento, yo lo comento. Sí, el día a día, que siempre tenemos noticias. Y me gusta porque parece que hay gente que lo explica hasta a los hombres, me dicen en el supermercado, si yo tuviera un medio, hablara como esa señora que va ahí, entonces ahí yo volteo y le digo, ay, gracias por vernos. Claro que sí, qué bueno, una satisfacción. Sí. Mila, vamos a hacer una segunda pausa para los anuncios de nuestros patrocinadores y vamos a hablar un poquito de esa asociación de cronistas sociales que ahora viene tú en un segundo periodo para que nos hable de los proyectos que tienen. Volvemos al revés. De nuevo en nuestro Café Literario con Mirna Pimentel, una excelente amiga que apreciamos muchísimo por su linda trayectoria de trabajo honesto, de calidad, con mucha responsabilidad social y responsabilidad por los trabajos que hacemos que tienen que ver con el área de educación y cultura. Gracias, Mirna. Vamos a hablar contigo ahora un poquito de la asociación de cronistas sociales que ahora tú vienes en tu segundo periodo, que se van a juramentar próximamente y para que me cuentes quiénes te acompañan en esa nueva directiva y el programa que tienen. Sí, es un equipo más joven que el anterior. Me acompaña, no sé si te recuerdas de esta muchacha Castro, Carol Mueze. Ah, Carol Mueze, muy buena, Carol. Deloy, que es una muchachita también muy dinámica. Sí, sí, sí. Me acompaña Joanny Polanco, que fue muchos años de la revista En Sociedad con Maribel. Y Dinamarca Bermúdez, ¿tú te recuerdas? Dinamarca Bermúdez, excelente. María Isabel Matos también. Y Juan Tomás como secretario general. Déjame ver si se me queda porque somos nueve. Imagino que ahí está Miguelina Santos y... No, Miguelina no quiso. Tú sabes que Miguelina es de las mías, pero ella dice que no, que quiere descansar. Que quiere descansar y además que tiene mucho trabajo. Le digo, gracias a papá Dios que tiene ese trabajo. Y que ella tiene esa familia que tiene. Y ese dinamismo que ella tiene para resolverlo todo, porque es muy dinámico. Excelente, además tú cuéntame ella, aunque no esté. Sí, señor. No, esa es mi mano derecha. Pues sí, tenemos un grupo ahí. Ah, Berky Castillo está también. Berky Castillo, que es de Dani, toda la vida trabajó en Telemicro. Después se fue con Dani. Tienen ahí en Canal 14. Y ella, sí, amiga mía de muchos años también. Tengo un equipo muy bueno. Estos se vienen con novedades. Sí, venimos no tanto con novedades, pero sí a rescatar. A rescatar actividades que son emblemáticas para la crónica social. Tú sabes que por antes de la pandemia, por una u otra razón, se dejó de hacer el ícono de nuestras actividades, que era pasar en las rosas. Y también el premio a las crónicas sociales. Que era una belleza. Que era una belleza. Entonces yo este año, los primeros dos años, yo me propuse que por eso no pudimos rescatarlo per se, porque se lleva mucho tiempo y mucho dinero. Y tú sabes que sin el COVID la gente pues aportaba por solidaridad, después vino la recepción y ha sido más difícil. Sí, ahora es poco poco. Yo lo que me propuse fue visualizar la asociación que estaba un poquito, a los ojos de la sociedad, estaba un poco caída. Tú viste que yo no desmayé. Dos años casi mensuales hacia un evento y eventos de calidad para proyectarnos, para que vean que la asociación ha resurgido nuevamente con esplendor. Ahora vamos a rescatar esos dos. Ya nosotros tenemos lugares para el premio. Hemos ido, tengo un equipito que se va a dedicar al equipo de Pasarilas Rosas y otro para el premio. Qué bueno, qué buena noticia. Para, para... Son dos años, 23, 25. Ay, sí, sí, 23 y 25. Pero sin dejar de hacer las actividades cotidianas como el premio a la excelencia estudiantil, que estuvo bellísimo este año pasado. Tenemos también nuestra campaña, que lo voy a decir por aquí porque ya empieza otoño, nuestra campaña contra el cáncer, que la estoy ideando. El año pasado nos pusimos que se llamaba Prevenir para Vivir. Este año me estoy ideando otra, que tenemos un acuerdo con el Centro de Imagen Diagnóstica para la Mujer, que es un centro con las mejores tecnologías. Y ahí, pues las cronistas se hacen sus análisis gratis y también se los extiendo a las familiares. Excelente, excelente. Y hacemos charlas también. Invitamos a las personas también. Este año queremos regalar unas cuantas terapias a través del centro. Y seguro cursos tienen, van a tener cursos. Sí, cursos. Porque hay que seguir estudiando. No, yo vivo estudiando. Fíjate que de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, yo de donde quiera que me llaman a hacer un diplomado, esto yo voy. Y lo hago. Porque hay que mantener también el cerebro en ejercicio. En ejercicio y también que esto no para, porque ustedes ahora son, ¿cuántos miembros tiene la asociación? 149. Imagínate, son periodistas que están ahí a la espera de lo que ustedes vayan a hacer, a la espera de gratas noticias. Y las capacitaciones que gracias a varias empresas que nos dan ese respaldo en hacernos pues las capacitaciones en todos los niveles. Como el VHD nos capacita financieramente, el Banco Popular a través de la creatividad del dominicano y esa, la economía naranja. Y por donde, por muchas empresas tenemos cómo capacitar a nuestras cronistas. Ustedes son queridos, muy queridos por la sociedad dominicana y por las empresas. Y el INESDI, que es el Instituto de Educación Superior de Protocolo y Consular adscrito a la Cancillería. Ahí tenemos un acuerdo que gracias a... De capacitación. Para esos cursos de eventos protocolares hicimos uno de periodismo exterior que entra en ese ceremonial de Estado. Y eso es maravilloso. Además yo, gracias a Dios, mi equipo pasado pudimos extender ese acuerdo para los hijos de las cronistas. Porque las cronistas, la asociación consigue muchos acuerdos, pero solamente para las cronistas. Pero yo, en este año, nos impusimos y logramos que... Para que sea extensivo la familia. A las adolescentes de las hijas de las cronistas puedan aprovechar esos cursos de protocolo y de idiomas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Mirna, me ha encantado que haya venido a nuestro programa. Y yo aquí también a compartir contigo esta tarde. Aquí tomo la orden. Siempre que ustedes como asociación necesiten dar alguna noticia, pueden contar con este programa. Lo sabemos. Lo ponemos a la orden y le auguramos éxito porque un equipo como ese, de primerísima calidad, yo sé que van a ser dos años maravillosos. Y yo espero en Dios, en Papá Dios, que nos ayude a nosotros poder cumplir con lo prometido de rescatar esas dos actividades que son emblema de la crónica social. Así es. Ahí estaremos con ustedes cuando se juramenten aplaudiendo a esa nueva directiva y cuenten siempre con nosotros. Los invitamos, apreciados amigos, que nos sigan este domingo por Hey Televisión, canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!